El tren está muy enfadado por la vida porque no hemos salido pronto Yo también lo he hecho, pero he llegado antes y ya me he cambiado ¿Estás bien? Nosotros es bien ¿Cuál es el secreto que tienes tú para evitar el techo? Hemos inventado un sistema para evitar el límite de altura Hemos inventado un sistema para evitar el pasarte de altura Y es cuando estés a punto de llegar a la altura, coges el GPS y atado a una cuerda de 100 metros lo tiras abajo Entonces lo dejas ahí abajo 100 metros colgando y cuando ya no estás a la cuerda, tiras el GPS Tienes la cuerda de altura, ahora tienes otra Tienes la que coges Sí, sí, tienes que ir con dos Has de recordar siempre tirar el mismo GPS Abajo Si no, si no, si no Tienes tú corrido hoy, 100 metros Sí, 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 me lo he comprado Perfecto Y ahora pues bueno, pues cuando... ¡Uy, que me paso! ¡Pum! Hemos visto que por allá abajo ¡Jajaja! Segunda manga Eh, hoy las condiciones son mucho mejores Y nos tenemos que ir escapando de las nubes Porque... ¡Vamos! ¡SUSCRÍBETA! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aterrizados aquí, aquí el pueblo de La Unión con Miguel de Nueva York. Y ahora a ver si o nos viene a recoger o cogemos el bus, que es más rápido, me parece. Si no, iremos a La Unión a tomar algo, ¿a que sí? Pues bueno, aquí tenéis el caballo, un caballo por allí. Y nada, no sé, habré hecho 20 kilómetros o más. Venga, hasta luego.